Mojas el bar en el plato vacío y apagas la televisión abres la ventana y miras afuera la ciudad te espera en algún lugar sales a la calle y llegas al buro donde acaban todos, donde empieza el mal cuentas los pasos regresando a casa y prendes la televisión te quedas dormido y cuando empieza el límite te vas a la cama te vas a soñar nada algo está sucediendo que estoy sintiendo que esta vez me están dejando solo al menos solo como la noche luna mojas tu cara como cualquier día y te vas sin afeitar te compras la prensa y notas que al mundo le ha cambiado el rostro para bien o mal que sigues caminando y te vas al mundo donde acaban todos donde empieza el mal luna y nada algo está sucediendo estoy sintiendo que esta vez me están dejando solo al menos solo como la noche luna luna algo está sucediendo estoy sintiendo que esta vez me están dejando solo me están dejando solo me están dejando solo al menos solo como la noche 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 hojas el pan en el plato vacío y apagas la televisión sales a la calle y te vas al muro donde siempre hay alguien donde empieza el mal chico que está por el mal que te parezca Gracias.